Muy buena gente, bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal. Y hoy os traigo al canal un juego muy guapo, ¿vale? Es un juego de misterio de ciencia ficción en formato cinematográfico, chicos. O sea, es como una película, ¿ok? En este juego tus decisiones en cada escena determinan los actos del protagonista y el desarrollo de la historia. Bien, vamos a probarlo, vamos a ello, primer contacto. Pues vamos al lío, chicos, está traducido al español, ¿vale? A ver como, qué tal es el juego. ¿What? ¿Imaginas como de un asesinato? 501. ¿Estás despierto, señor? Si tiene algún problema, no duden en preguntar en recepción. Estaremos encantados de ayudarle. ¿What? ¿Dónde estoy? Estoy en un hotel. Bueno, dejo que ustedes lo leen mejor. La noticia del día. Vamos a ver. Ha perdido la memoria, chicos. ¿Dónde está? ¿Nónde está? una chica se complica la cosa asesino asesino ¡Eso es un error de los que hemos perdido! ¡Eso! ¡Es una manera cobrada! ¡No me mataste a nadie! ¡No! ¡Eso es! ¡No! Anda, un pitufo, la policía Chungo, eh Anda, ahora que hay que decidir, ¿no? Pasar a la gente Yo no lo dejaría pasar A ver, ¿puedo decidir otra cosa? No, pasar a la gente ni de coña, eh ¿Y? ¿Qué es lo que hago? Para no dejarlo pasar Yo no lo dejaría pasar ¿Puedo tomar otra decisión? Dejar pasar a la gente Pues como que no es muy bueno, ¿no? Una idea, eh Pues solo me permite esta opción, chicos Vale, voy a darle No me permite otra cosa No me deja hacer otra cosa No sé el por qué, pero es así ¿Puedo tomar otra cosa? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Dumpe ya! Ando ¿Por qué lo has liado? Como una pantalla eso Esto va a acabar mal Muy mal ¿Y ahora qué? ¿Ya ha acabado muerto? No tenía otra opción Continuemos, a ver qué pasa No tenía otra opción No lo entiendo ¿Sabéis lo que os digo? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué? ¿Esto es lo mismo? Ah, vale Ha retrocedido en el tiempo, ¿no? No jodas Está ocurriendo el mismo día otra vez, chavales Qué guapo Sigue ahí la muchacha Ahora vendrá el policía Ahora vendrá el policía Ahora tiene que tomar otra decisión Ahora vendrá el policía Ahora tendrá que tomar otra decisión Ahora tendrá que tomar otra decisión Brutal Brutal Estás muy guapo, ¿eh? Vale Pasar de la gente Vea, ahora me da otra opción Esconderse en el armario Ya no tengo más opciones Parece que no Pues esconderse en el armario No queda otra Aunque no creo que entre la gente a la fuerza, ¿no? No sé Sería llanamiento de morada Alá Verdad Ahí está el baño, ahí va la chica Anda, decidir de nuevo ¿Y ahora qué hago? ¿Atacar a la gente? Es que yo creo que no, ¿no? Seguir escondido Es que si lo ataco Probablemente luego me mate, ¿no? ¿Qué hacemos, chicos? Sigamos escondido ¿Vale? ¿iquita que se pone en las callas? ¿Triera que? Pues, fue sagrado A continuación, va a eliminar este hotel ¿Qué es deporte? ¿Puedes preparme por? ¿De acuerdo? Es como pantalla, ¿no? Ah, Dios. Decidí mal, ¿no? Pues sí, hemos decidido mal. Vale, ahora retrocedemos y tenemos que cambiar nuestra decisión, ¿ok? Me daba a mí que era atacar a la gente, me daba a mí, pero no he querido hacerlo. Bueno, pues nada, atacamos a la gente, quita hacer a las buenas, a ver si la próxima vez tomamos una decisión correcta. Lo mismo era la chica, la ha salvado, ¿sabes? No es que la haya secuestrado, que la ha salvado de algo, lo que ha perdido la memoria. Esa era la más segura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me quedas creciendo? ¿Tienes que ser un juzgado? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y... ¿por qué la hora se ha vuelto? ¿No se sabe algo? ¿No se sabe? 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 ¿Te Part Greek? ¿Crees que los polices? ¿Actualmente es una policía la verdad? ¿He a la policía de who? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué am Sue? ¿Qué? ¿Se dice mi nombre? ¿ Entonces... ¿He de verdad? ¿Bueno? ¿Al Shakti? ¿Se enamorando? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo creo que la tía le va a atacar o algo. Vale, aquí ya decidimos, chavales. Desatar, no desatar, es que como la desate, va a hacer chungo, eh. Me va a atacar, tío. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver lo que pasa. Pero creo que está la decisión incorrecta, creo. Lo veo. Lo veo. Aunque yo no creo que ella me mate, pero bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Chungo, eh. Chungo, eh. Chungo. Chungo. Lo ve. Chungo. Chungo. Lo ve. Chungo. Chungo. No, no tengo ahora, creo que no tengo. Entonces, tu casa es tu casa. Maestro, me voy a dejar aquí. ¿Eh? Así que, antes de decirle, el teléfono es un gran provecho, así que voy a regresar. ¿Puedo verlo? Bueno, si se puede ver en frente. ¡Gracias! Bueno, sigo vivo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Teniendo en cuenta que retroceden el tiempo... ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces hemos decidido mal, chicos ¡Joder! ¡Tanto para esto! ¡Para morir! Entonces hemos decidido mal ... ... ... ... ... No puedo escuchar nada. Si, si, por lo que sea el hotel, por lo que sea. No me muevas. ¿Qué? Joder, brutal, eh, chicos. Muchas gracias por jugar. Has llegado al fin de la demo, pero puedes adquirir el juego en Nintendo ISO. La verdad, chavales, que el juego merece muchísimo la pena. Me he quedado con la gana de saber qué pasa. Si el vídeo es muy apoyado, chicos, si veo que os gusta, no me importaría comprarlo y traeroslo completo al canal. Así que, sin más dilación, dejad vuestro comentario, apoyadlo si queréis el juego completo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.